En este video estamos nuevamente en un nuevo episodio de mi progreso aquí en mi cuenta de Elidinis RCPS Ustedes ya saben, ya yo he subido varios videos sobre mi progreso de mi cuenta de Elidinis Y si quieres verlos están en el canal totalmente libre disponible para que los veas y listo Así más o menos entras un poco en contexto del cómo voy y por qué voy así Antes de seguir les recuerdo que tengo un clan para latinos aquí en Elidinis Puedes entrar con el nombre mío, Sandesus y aquí estarás Y yo generalmente me suelo conectar semanalmente para agregar ranks, hacer algún evento, etc Si no pues aquí hay bastantes compañeros con los cuales pueden compartir Además también dejo por aquí el ganador del giveaway pasado del video de Elidinis Felicidades bro, eres un crack Si quieres jugar este RCPS te recomiendo que vayas a la descripción y ahí están los links para que te lo descargues Y también está el link del Discord de Elidinis y el Discord mío también por si quieres pasarte a saludar Si no tienes Discord pues créate uno, es totalmente fácil Así que ahora sí, vamos con el video Bueno muchachos ahora mismo los muchachos del clan me están avisando de que hay un masive de Nex Así que yo creo que yo mejor voy a ir un rato a ese Nex Y quien quite me sale algún Torba, pero no para mí, es para venderlo Como ven aquí en mi banco tengo 21B, más o menos ahí ustedes saben, humilde ¿no? Así que voy a tomar un poco de Saradomin y un poco de Angler Perfecto, y vamos a ir, aguántale me faltan cosas aquí Super Restore y ahora sí, vamos al Nex Dos puntos, dos puntos Nex Y vamos al Nex porque pues hay un masive de Nex Ahí ustedes pueden ver más o menos desde aquí afuera se ve el Nex totalmente pues full Bueno no tan full de gente pero sí que hay gente De hecho ya se va a morir así que no creo que me dé muchas cosas este amigo aquí en esta kill Porque pues se va a morir Y... oh si me dio, recibe Casket Drop Ok, me dieron un Casket ¿De qué es? No lo sé la verdad Ah, estos son Casket de Oro, perfecto, perfecto Oh rayos, llegué justo a tiempo, va a salir el Nex, el Sanguine Nex O sea el Sanguine Nex que es el más pullado de todos pues el Supreme Boss Por ende este debería dejar mejores Drops, mejores cositas Así que vamos a ver, deseenme suerte en esta kill Listo muchachos, se va a morir, se va a morir, se va a morir Se murió, perfecto, perfecto A ver, a ver, a ver ¿Qué sale por aquí? Uy, a un pana del clan le salió el Torbat Full Helm Oh my god brother GZ manito, GZ A ver, le salió el Torbat Full Helm a un pana Y a otro loco aquí le salió el Nihilhorn Así que, oh my god Vamos a ver qué me da en esta otra kill Y listo, se ha murido este amigo Así que, a ver qué Ah, a mí no fue, le cayó a otra persona Una Torbat Plate Body En la kill número 28, brother Y yo tengo 25 kills Y aún no me ha dado nada A ver, en esta kill, a ver qué me da Por favor, algo Please Oh my god, nada Y a todos les cae, mira Torbat Plate Lex en la case número 92 ¿Y pa' mí? ¿Cuándo? Tengo 26 kills, brother Bueno, vamos a darle otra kill A ver qué es lo que, ¿no? A ver, a ver, a ver Listo Por favor, kill número 27 Please 27 Y al parecer a nadie le cayó nada Este Nex Sí ha agarrado, chamo ¿Qué le cuesta dejar un dropcito ahí? Y aunque sea algo A ver, esta kill, por favor Por favor Please, 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 please Debe ser porque me morí justamente ahorita cuando lo iba Estábamos a punto de matarlo y voy llegando Pero igual le hice daño A ver, ahora sí que lo matamos Perfecto A ver, por favor, algo, please Sanguine Shard a un pan aquí Si a la kill número 30 no me cae nada, me voy pa'l coña Y pues me voy a hacer otra cosa, no es que me voy del video Un loco aquí en el clan dice Mano, ya está cerca Ok, vamos a hacerle caso al amigo Tal vez esté cerca para ellos Para mí no A ver, a ver Se murió nuevamente Please, please, please Ah, F Bueno, nos falta una kill para las 30 Esperemos que la tercera sea la vencida Sea la kill número 30 A ver qué tal A ver, a ver, a ver Kill número 30 Número 30 Número 30 Sanguine Shard para otra persona aquí En la kill número 572 Yo me voy pa'l carrizo Bueno, muchachos Como acabo de votar Yo casualmente Ya apareció el bote boss Porque faltaba el bote mío Nada más Me estaban esperando a mí Así que Vamos a votar Vamos a matar a este amigo A ver qué lo que A ver qué nos deja Y así completar un poco más de botes Ya que yo tengo por aquí A ver Por aquí Tengo 42 bote points Bastante nice Es una buena plata eso A ver, listo A ver, qué me dieron Ah, que mi pet No recordaba que mi pet Me manda todo hacia el banco Y vamos a ver Qué me cayó por aquí Por acá Acá está la caja esta Dos bote tickets Bien, bien, bien Bueno, muchachos Good luck for me Nice Bueno, muchachos Ahora mismo estoy haciendo Una party de Raid Con un pana Y vamos a ir a hacer El Goff Ok Así que Obviamente vamos a hacer Solamente el boss Porque si lo hacemos completo No llegamos Así que Vamos a ver Qué tal lo hacemos Nosotros solos Bueno, muchachos Estamos aquí con el boss Lord Voldemort De aquí de Goff Es el último boss Último, último Y tiene 10.000 de vida Ya le llevamos 8.000 Y pues sí que es un poco difícil Matarlo a este pedazo de mierda Porque tira de toda cosa Lo que puedas imaginar Y nos hace bastante daño Pero no solo es el daño Es que este perro Tira de todo Entonces Nos puede matar Y además no es solo eso También Es que tiene 10.000 de vida O sea Una locura eso Y bueno, muchachos El boss De Goff O de la Raid 3 De aquí Este juego Nos ganó Así que No pudimos con él Así que vinimos a Top Que es mucho más fácil Y pues varias veces Lo hemos hecho Este boss Y ya sabemos Más o menos Lo que hay que hacer Perfecto muchachos Ahí vamos Se va levantando De la silla Su apestoso Trasero Ya nada más Que es cuestión De esquivar un poco Los golpes Y empezar a pegarle Así Normal Como pues Conocemos todos El Cox Bueno muchachos Fase 3 Y la terminamos Y listo En esta fase 3 Casi siempre Este amigo Es básicamente Puro Pegar a Ranger y Magia Y nosotros Tenemos que estar Pendientes Por ejemplo Por ejemplo Ahí viene Ranger Y cuando veamos Que sea Magia Bueno Este es Ranger Me comí El daño Pero bueno Más que todo Esa magia No mira Fíjate Ahí fue Magia Pero bueno Llevamos 72 mil Puntos Bastante bien De 237 mil Porque el pana Tiene pues Un bow Que es el mejor Uno de los mejores Bows del juego Básicamente Y yo solo tengo Melee Así que Con la ex side Esta que se llama Corrupted side Y tampoco me traje La fire cape Así que Soy un pendejo Perfecto muchachos Últimos golpes Bien 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 99 mil Puntos Tengo yo El pana No se cuantos Puntos tiene Pero bueno Vamos a ver Que tal Vamos a ver Chill 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 No hay No hay Purples Por ahora Así que F Vamos a tomar Lo que nos deja Esta puta mierda Ey Dos casquets Están bien Están bien Point mystery box Me conformo Me conformo Con eso Bueno muchachos Lo que voy a hacer Es que voy a tomar Mis 21 B Y voy a ver Si En el Grand Echank Por ejemplo A ver si hay Por casualidad Alguna pieza Sanguina Torva Del pantalón Que me faltó Comprarlo La verdad Nunca lo he terminado De comprar Así que Vamos a ver Torva Así Sanguina Torva A ver A ver A ver A ver Next Pague Next Pague No hay Sanguina Torva Brother Nada más Está el casco Y el pecho Más nada WTF Perfecto muchachos Estamos en una Nueva Kill the top Y la vamos a terminar De hecho Más bien Ya listo La terminamos Fue No fue Bastante rápido Pero es que Ustedes no lo vieron Porque no lo grabé Pero bueno Aquí vamos A ver Por favor Algo 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 Ah Cero morados Por ahora Cero morados A ver Que nos dan Ah Pura basura Y bueno muchachos Espero les haya gustado Dísimo el video Si les gustó Por favor Suscríbete Dale like Comenta tu nombre De juego Para participar Por una bond De 50 dólares En créditos Aquí en Elidini Si no olvides Venirte a jugar Y unirte a nuestro clan Llamado Sandestus Y aquí vamos a estar Nosotros jugando Y haciendo raids Para que todos podamos Crecer en este juego Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Adiós